Muy poco de lo que Rubirosa logró, lo hubiese podido hacer sin Trujillo haberle dado un pasaporte diplomático. Ser diplomata puso a Rubirosa sobre la ley y podía viajar adonde y como él quisiera, sin que lo pudiesen cuestionar. El pasaporte diplomático de Rubirosa llegó a ser su arma secreta y, en cierto sentido, su licencia de matar. ¡Gracias por ver! El Berlín del 1936 fue un símbolo del progreso del nuevo poder alemán. Después de perder la Primera Guerra Mundial, Alemania fue por muchos años un país pobre con una población resentida, terreno fértil para el surgimiento de un líder fuerte. Aunque llegó al poder de manera dudosa, Adolfo Hitler fue la salvación de Alemania. Tomó a un país en dificultades y lo transformó en un Reich, un reino poderoso. Todo el mundo estaba impresionado con lo que había hecho, tanto que Trujillo por un rato trató de copiar este éxito e imitar a Hitler, hasta en su forma de vestir. Quería tener buenas relaciones con Alemania y mandó una delegación dominicana a Berlín con Rubirosa como el secretario. Rubirosa llegó a tiempo para ver los Juegos Olímpicos en Berlín y estaba ahí cada día para ver los Juegos, sentado a pocos metros de Hitler en los asientos diplomáticos. A Rubirosa le encantó Berlín. Su cargo diplomático fue mínimo y el presupuesto de la delegación grande. Pasó mucho rato en los deportes montando caballos, entrenando en la escrima y disfrutando la vida social de un diplomata. El idioma diplomático era el francés, por lo cual se llevaba bien con todos, hasta con los oficiales nazis de alto rango. Por ejemplo, Hermann Göring, el hombre más poderoso en Alemania después de Hitler, y obsesionado con las condecoraciones, le pidió a Rubirosa si le podía conseguir una medalla de Juan Pablo Duarte. Y aquí había nuevas aventuras, nuevos amigos y nuevas mujeres. En la República, sus conquistas habían sido principalmente presas fáciles y prostitutas, pero aquí las mujeres eran más sofisticadas y, por tal, menos fáciles de conquistar. Rubirosa, como muchos, quedó impresionado con el Partido Nacional Socialista, los nazis. Asistió al gran desfile militar de Nürnberg, viendo los miles y miles de espectadores, viendo los tanques de guerra, los aviones, los dirigibles, los cascos de acero mostrando el nuevo poder alemán. Y aunque le pareció que todo era solo para alardear, quedó impresionado con los logros del nuevo Alemania. No fue hasta que vio el maltrato a un joven judío en la calle que se dio cuenta de que había algo profundamente malvado en este sistema. Nuevamente, Flor era la más madura de los dos, y se dio cuenta del antisemitismo que Hitler había aprendido detrás de la fachada de orden y progreso. La persecución de los judíos había comenzado, aunque nadie se imaginaba hasta qué grado eso estaba por llegar. Flor conocía el odio racial muy bien. Su propio padre había comenzado a empujar uno similar, el anti-haitianismo. Pero la hija no era como su padre. Le ayudó a una amiga judía de su juventud de París para poder escapar de Alemania, consiguiéndole documentos para que ella y su familia pudieran establecerse en la República Dominicana. Al contrario de Rubirosa, a Flor no le gustó Alemania. Se sintió intimidada por las alemanas, ella como pequeña morenita, en un país de mujeres altas, rubias, con ojos azules. En por lo menos una ocasión supo de que Rubirosa también aquí la estaba engañando, cuando un ramo de flores llegó a la embajada con una carta dirigida a Rubirosa, dándole las gracias por una noche inolvidable. Flor le escribió a su padre que, por favor, los asignara al lugar que ella pensaba podía arreglar su relación, el lugar que ambos amaban tanto, a París. A nuevas órdenes de Trujillo, Rubirosa y Flor dejaron a Berlín y Hitler atrás. Pero este solo fue el comienzo de la relación de Rubirosa con los nazis. La espástica y los cascos de acero les seguirían a todas partes en los próximos años. Antes de llegar a París, Trujillo los mandó a Londres para representar a la República Dominicana durante la coronación del rey Jorge VI, el padre de la actual reina de Inglaterra. Rubirosa tuvo la oportunidad de conocer al rey en persona y fue invitado a ver un desfile de la Marina Real Británica. Después de haber visto primero el desfile de los cascos de acero de Nürnberg y ahora un desfile de las naves poderosas del Imperio Británico, Rubirosa se dio cuenta de algo. El mundo estaba cambiando. Porfirio dice que ver los dos desfiles se sintió como visitar a dos adversarios antes de una lucha de boxeo. El regreso de Rubirosa a París marcó el fin de la relación de Porfirio y Flor. Flor había pensado que estar en territorio familiar, un lugar que ambos conocían y amaban, podía ayudar a reavivar su amor, pero estaba equivocada. De vuelta en la ciudad de su corazón, Porfirio se lanzó a su antigua Ville Parisien. Fue como si los últimos 10 años no existieron. Contactó viejos amigos y comenzó a visitar sus clubes y bares antiguos. También encontró maneras de ganarse un poco de dinero por debajo de la mesa. Aparentemente robaba estampas de la embajada para venderlas a coleccionistas en París. Aparte de robarse suministros de oficina, Rubirosa también trabajaba. Trujillo lo mandó a encargarse de varias dirigencias, como averiguar si había manera de Trujillo poder ganarse el Premio Nobel. También lo mandó a participar en la Exposición Internacional de París del 1937, un evento gigante que tuvo lugar alrededor de la Torre Eiffel y le dio una oportunidad a los varios países de demostrar lo que tenían. Rubirosa llegó a ser uno de los jueces, repartiendo premios para las mejores exhibiciones. Por medio de Rubirosa, Trujillo estaba tratando de encontrar el lugar de la República Dominicana en el medio de la división que se había formado en el mundo entre los nuevos imperios. Hasta desde su escritorio en Santo Domingo, Trujillo se dio cuenta de que los vientos políticos estaban cambiando y que tenía que decidir de cuál lado se pondría él y su país. Su situación era precaria. Nuevamente los Estados Unidos estaban echándole un ojo a la isla, no contentos con lo que estaban viendo. Primeramente eso fue por la película Un dictador americano. La primera película sobre Trujillo, la cual mostró a Trujillo como un cruel y violento dictador. Esto afectó las relaciones políticas dominico-estadounidenses y le dio el primer vistazo a la población estadounidense de lo que estaba pasando en la República. Y la segunda razón tenía que ver con la palabra perejil. En octubre del 1937, Trujillo ordenó la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en el territorio dominicano a lo largo de la frontera con Haití. Se estima que murieron entre 12 y 35 mil personas. Y la condenación internacional vino rápida y fuertemente, por lo que Trujillo fue obligado a pagar reparaciones a Haití. Rubirosa sintió el impacto de la llamada Masacre del Perejil hasta París. Todo lo bueno que Trujillo había hecho para su país ahí se esfumó irreparablemente. Pero aparte de los líos diplomáticos causados por Trujillo, Rubirosa comenzó a tener sus propios problemas en casa, según él, en forma de la prima de Flor. Ligia Ruiz Trujillo de Berges, hija de una hermana de Trujillo, había llegado con ellos a París y estaba con Flor constantemente. Cuando había argumentos, fueron dos contra uno. Claro, fue Rubirosa quien principalmente causó las disputas por estar de parrandero y culpando a Flor de celosa, pero desde el punto de vista de él, la prima fue la causa final de la ruptura. Un día, supuestamente a instancias de la prima, Flor decidió regresar a Santo Domingo. El rompimiento de la relación se dio como muchos rompimientos se dan en parejas, cada uno acusando al otro de tener la culpa. Ambos pensaron que el otro iba a rendirse. Al fin, la decisión de cómo la relación seguiría cayó en las manos del que la había comenzado, Trujillo, y Trujillo decidió que Rubirosa fue el villano de esta novela y en enero del 38 estaban oficialmente divorciados. Rubirosa no regresó a la República Dominicana, aunque Trujillo lo exigía. Le tenía miedo a Trujillo. Probablemente Trujillo lo mataría si lo veía. Y Rubirosa, de nuevo, lo perdió todo. Su puesto, su salario, su oficina, su acceso a las cosas buenas de la vida. Y todo por ser un parrandero y haber despreciado a la mujer de su vida. Rubirosa aprendió algo muy importante que recordaría por el resto de su vida. No se debe dar a una mujer por sentado. Y hay que trabajar duro para permanecer en sus buenas gracias. Nuevamente, Rubirosa estaba abandonado en París. Sin nada, sin dinero y sin trabajo. Pero sí le dejaron su pasaporte diplomático. Las primeras semanas de su nueva vida, como soltero, no fueron fáciles. Como de costumbre, estaba en olla. El poco dinero que tenía se le acabó de una vez y literalmente pasó hambre. Se prestó dinero, vendió lo que podía y hasta se hizo el enfermo y le pidió a amigos que pasaran por su apartamento para traerle algo para comer. Obviamente le llegó a la mente enamorar a una mujer con dinero, pero ¿quién quisiera estar con un hombre que ni tenía dinero para comer? Solo una mujer que ya lo conocía a él y sus encantos. La Mom Moinot estaba de vuelta en París, y más rica que nunca, gracias a los contratos de Rechac con Trujillo. Y lo mejor de todo, estaba a solas y aburrida. Y juntos andaron festejando por París y gastando dinero. Claro, hay que recordar que Rubirosa no tenía acceso a su dinero. Él dependía de ella en todo, en prestarle dinero, en prestarle vehículos, en comprarle cosas. Pero esta vez no hizo los errores que hizo con Flor, y se dedicó a mantener a Mom contenta y feliz. Porque chapear es un trabajo duro. Rubirosa siguió sin dinero propio. Pero gracias a Rechac, Mom tenía tanta joyería que si una pieza desaparecía, ella no se iba a dar cuenta. Además, eso fue venganza por lo que Rechac le había hecho a Rubirosa en Santo Domingo. Este fue el comienzo de una breve, pero lucrativa carrera como ladrón de joyería. Una carrera que culminaría en otro aparente asesinato. España estaba en la guerra civil desde el 1936, y el joyero español Manuel Fernández Aldao se había escapado de Madrid a París, pero dejó gran parte de su inventario atrás. Ahora, en el 38, no tenía manera de regresar a España y buscar sus joyas. Igualmente, Johnny Kohane, un judío de origen polaco, también había dejado atrás su fortuna de joyas en Madrid. Los dos pobres millonarios necesitaban a alguien con privilegios diplomáticos para buscar ambas fortunas en Madrid. Entra Rubirosa, el hombre del pasaporte diplomático e inmunidad diplomática. Kohane y Fernández Aldao le prometieron unas joyas si Rubirosa iba a Madrid a buscar las fortunas. Rubirosa no podía resistir la aventura. El único problema era que Kohane quería acompañar a Rubirosa. Se prestaron un vehículo de la embajada y un segundo pasaporte diplomático del chofer de la embajada. Rubirosa iba a pretender de estar en una misión diplomática, y Kohane pretendía ser su chofer, y su posición diplomática los protegería de la guerra. Quizás. En febrero del 38, salieron de París hacia la zona de guerra que era España. Dos semanas después, Rubirosa regresó en el vehículo de la embajada. Solo. Casi todo había ido mal, dijo Rubirosa. Llegaron a Madrid a buscar las joyas de Aldao, pero solo encontró parte de ellas. Y cuando fueron a buscar la fortuna de Kohane, cayeron en una emboscada, y Kohane murió, y Rubirosa se escapó por poco. Aldao estaba decepcionado, pero no sorprendido. España era zona de guerra. Kohane sabía muy bien que arriesgó su vida en ese viaje. Y no había por qué no creer en Rubirosa, aunque el vehículo de la embajada no tenía ni un solo rayón o hueco de bala. No fue hasta años más tarde que Aldao supo que Rubirosa le había robado parte de sus joyas, y posiblemente también las de Kohane. Pero, ¿había Rubirosa matado a Kohane o fue él realmente otra víctima de la guerra civil? Su inmunidad diplomática protegió a Rubirosa de investigaciones. Nunca se supo la entera verdad de lo que había pasado en Madrid, aparte de que de repente Rubirosa era muy rico. La vida de Rubirosa cambió radicalmente para bien al vender las joyas de Aldao y Kohane. Tenía dinero, una novia millonaria, y comenzó a hablar de invertir en su propio club. A los casi 30 años de edad, Rubirosa había llegado a ser rico y vivía la vie parisienne más que nunca. Todo estaba bien. Y entonces la cosa se puso rara otra vez. Un día de los comienzos del 1939, llegó una llamada de Santo Domingo. Trojillo estaba de camino a visitar a París, y quería ver a Rubirosa. Un día de los comienzos del centro de Alemania, se concentrae en Berlín la arte y la ciencia en un tamaño especial. Y le llevó a su lugar a la naturaleza de la fuerza de la fuerza. Un visitante zoo le trae nuevas reuniones con los animales, mientras que el baje de la baje de la baje de la baje de la ciencia, se encuentra el descanso de la ciencia de la ciencia. ¡Gracias!